Para ti, ¿qué son los buenos tratos a las personas mayores? Los buenos tratos es tratar a las personas con el respeto y con la dignidad que merecen. Es respetar sus decisiones, las cosas en las que quieren participar, apoyarles y tratarles como ciudadanos de pleno derecho que son. ¿Qué serían entonces los malos tratos a las personas mayores? Los malos tratos son todo acto único repetido en el que la persona recibe daño o se encuentra angustiada. Este tipo de actos pueden ocurrir en familias, en instituciones o en la comunidad. Este tipo de actos hacen que la persona sienta vulnerados o tenga vulnerados sus derechos, su libertad, su independencia, además de vulnerar todos sus derechos fundamentales. ¿Quién podría ser víctima de estos malos tratos a las personas mayores? En principio, cualquier persona de 65 años o más. Este tipo de violencia actúa sobre la persona en diferentes formas. Hay violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, sobre sus bienes y también de omisión de tratamientos y de cuidados que requieren. En tu opinión, ¿qué retos ha planteado esta pandemia? Bueno, yo creo que retos todos. Y es algo que nos ha pillado por sorpresa a toda la población. Es una situación completamente nueva en la que nadie teníamos los deberes hechos para adaptarnos a lo que se nos venía encima. Entonces, creo que retos todos por delante. Es verdad que las personas mayores todavía tienen retos añadidos, ya que han tenido que parar toda su vida de forma radical, parar el contacto con familiares, parar el contacto con cursos, talleres, actividades que hacían, con lo cual ha afectado tanto a nivel social, a nivel personal, a todos los niveles. Y contando con el agravante de que muchas personas mayores además viven solas, con lo cual han tenido que mantener todo su vínculo social con familiares, con amigos, etc. a través de las redes sociales. Y esto es un plus añadido, ya que muchos han tenido muchas resistencias a todo este mundo tecnológico hasta el momento. Y ahora han tenido que aprender a hacer videollamadas, a tener que aprender a usar plataformas virtuales para poder hacer cursos, cosa que todos hemos tenido que hacer, pero a lo mejor ellos con alguna dificultad más. Con lo cual, creo que este es el mayor reto que han tenido que enfrentar y que lo han hecho muy bien, porque muchos ahora mismo lo tienen completamente dominado, todo este mundo tecnológico. Y creo que ese es un papel que toda la sociedad debemos contribuir para ponérselo fácil, para que puedan continuar utilizando todas estas nuevas tecnologías de una forma que les acerque a los demás, que acerque a sus familias, que les acerque a sus amigos, que les permita seguir manteniendo su mente, su cuerpo activo a través de talleres virtuales. Y que les resulte como ese nexo con la sociedad, que no se quede solamente en la pandemia, sino que se convierta en algo que les sirva ya para el resto de su vida. ¿Cuál crees que fue el papel de las familias al dar un buen trato durante esta pandemia? Bueno, yo creo que las familias han tenido un papel fundamental durante todo este periodo, porque toda la familia se ha tenido que reestructurar para poder convivir. Entonces hay desde familias que han respetado que a lo mejor la persona mayor de su familia siga viviendo sola y han facilitado la asistencia a domicilio, llevándoles alimentos, facilitando el contacto con el resto de los miembros de la familia y mitigando un poco esa sensación de soledad a pesar de la distancia. Y luego están las otras familias que han tenido que convivir a lo mejor muchas personas dentro de la misma casa, personas que cada una tiene su rutina, sus horarios, su vida hecha, y ahora de pronto tienen que convivir todos cada uno con sus necesidades. Eso implica que a lo mejor familias que antes delegaban la asistencia de su familiar mayor a ayudas externas, a lo mejor ayudas a domicilio que iban o a lo mejor esa persona iba a un centro que le ayudaba en el trabajo cognitivo y físico, ellas han tenido ahora que asumir ese papel. Y eso es un reto muy importante para las familias porque tienen que aprender a estimular a esa persona mayor, a lo mejor es una persona dependiente con una serie de necesidades muy concretas y que muchas veces se necesita una especialización para poder hacerlo de una forma satisfactoria y muchas familias lo han hecho porque les ha nacido de una forma instintiva y eso es algo muy valioso y han tenido que cambiar quizá todas sus rutinas y todos sus horarios para que su familiar pueda seguir manteniendo una vida con cierta calidad en la medida de lo posible. Entonces, bueno, creo que las familias han tenido un papel fundamental e imprescindible para mantener salud física, mental, emocional y a todos los niveles. ¿Cuál es el papel que van a tener que adquirir las instituciones a partir de ahora con las personas mayores a raíz de la pandemia? Bueno, ahora tenemos un nuevo reto. Cuando se vuelva a la normalidad, que ya la estamos haciendo poco a poco, saliendo del aislamiento, las personas tendrán que volver a incorporarse a sus talleres, a sus clases, a todo lo que estaban realizando con administraciones como con ayuntamientos y entidades privadas. Este conglomerado de entidades, de centros, tendrán que adaptarse a ellos. Tendrán que adaptar los plazos, tendrán que facilitar y promover que las personas efectivamente vuelvan a retomar sus actividades. Que a partir de esta enfermedad no se cuarte toda su libertad, no se reduzca el número de actividades, sino al contrario, invitarles a que participen. Y a que participen quizás con nuevos medios, con todo el aprendizaje que tenemos a partir de estos meses que hemos estado en casa, pues incorporar todo eso a los talleres. En general, van a ser épocas en las que muchos tendremos que hacer trámites y también las personas mayores, y será un momento en que las instituciones muestren que son capaces de realizar buenos tratos. ¿Qué necesidades surgen a raíz de esta pandemia? Bueno, pues creo que a todos nos va a costar reinventarnos, nos va a costar rehacer nuestra vida, porque evidentemente nuestra vida ha cambiado a cualquier edad. Creo que la vida que teníamos antes ya no existe y ahora tenemos que reajustar muchas cosas. Y en particular en las personas mayores, creo que lo fundamental es ayudarles a que se vuelvan a adaptar en la medida de lo posible a las actividades que tenían antes. A lo mejor no pueden mantenerlas mismas, pero sí que adaptar para que puedan retomar su vida social, su vida emocional a la hora de poderse relacionar con los demás. Y eso nos toca a todos poner de nuestra parte para ponérselo fácil, porque va a haber muchos impedimentos. Entonces, siempre conservando la seguridad y cubriendo las necesidades que tengan, pero ayudándoles en este proceso de readaptación.